El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay implementa trabajos a través de distintos programas para el cumplimiento de actividades en salud, pero no contempla la atención para los enfermos autoinmunes, específicamente el pénfigo, por lo que se nucleó a los pacientes con esta afección. De tal manera que cada persona conozca su enfermedad, conviva con ella y que la familia se involucre en el tratamiento, mejorando la calidad de vida de estas personas. Que la comunidad sea consciente de la necesidad de dar el espacio correspondiente a las personas, familias que estén afectadas de este padecimiento en Piribebui y en todo el Paraguay. Por medio de la asociación se pretende reclutar a los enfermos autoinmunes para realizar estudios de diagnóstico, informarles sobre la enfermedad, tratamiento adecuado por profesionales especializados y el tiempo necesario para sus dolencias, que no solamente es lo físico, sino lo psicológico, social y económico. La fuerza del grupo ayude a afrontar las consecuencias en los aspectos citados, de tal manera ir mejorando la calidad de vida de los mismos. Actualmente en la zona UPI se tienen registrados 78 pacientes con resultados anatomopatológicos que avalan sus respectivos diagnósticos. El objetivo general es habilitar un centro de diagnóstico, atención, tratamiento e investigación de la enfermedad. Los objetivos específicos serían fomentar la calidez humana de los pacientes y familiares de pacientes que padezcan enfermedades autoinmunes, realizar el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida que no demande costos a nivel personal. Los beneficiarios serán los pacientes diagnosticados con enfermedades autoinmunes y los indirectos beneficiarios serán los familiares de pacientes, servicios de salud y la comunidad. La Coletón es una colecta maratón con una comilona a total beneficio de la zona UPI. La Coletón es una comisión paralela a la zona UPI conformada por toda la gente que quiera colaborar para ese efecto, ya sea jóvenes, adultos y toda la familia. Es bien sabido que en años anteriores la colecta se destinaban medicamentos para los pacientes, pero como que actualmente, gracias a Dios y a la ayuda constante recibida por personas de buena voluntad, se cubre aproximadamente el 80% de los medicamentos de los pacientes. Por eso este año la zona UPI asume la responsabilidad de darle la categoría de fundación. Eso implica muchos gastos administrativos, llámese documentaciones, traslados, honorarios profesionales, etc. Por eso la colecta de este año va a paliar estos gastos, ya que según las estadísticas, año tras año vamos sumando la cantidad de pacientes. Es así que necesitamos completar los requisitos requeridos por la parte jurídica para tener un presupuesto del Estado que pueda estar cubriendo los tratamientos de los pacientes. La fecha de la coletona es el 10 de noviembre. Este año estamos trabajando en la posibilidad de realizarlo en el Club 12 de Agosto de Piribebui y darle un atractivo diferente, una exposición de carros antiguos, motos Harley Davidson, Club Vespa, peñas artísticas e invitados especiales. Aparte de asumir la responsabilidad de fundación, la zona UPI cuenta con una página web. A más de todo esto, el proyecto de la edificación del local de la zona UPI también está en marcha. Dios quiera ojalá que este año ya se dé inicio a esta obra, porque para ello hemos contratado una consultora de ONG que se encarga de todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!